Bueno, en este segundo intento de la escalera le gané a Mateo Ahora vamos a hacer una que va a ser un poquito más complicada que es la tercera Cada vez vamos aumentando más los niveles de dificultad Porque es que el que pierda tiene que hacer algo bien... Mira baby, algo bien cabrón Así que vamos a ver cómo nos va aquí en este tercer intento Bueno, o tercer desafío Bueno, tiene que estar detrás de la raya y tiene que llegar la botella exactamente acá Y ahí tiene que quedar la botella Vamos a ver cómo le va a Mateo ¡En el primer intento casi! ¡No va! ¡Fuck! Uy, ya estoy temblando por el frío Dale Mateo Después de tantos intentos y tirar la botella Y nada pasaba Decidimos saltarnos al desafío final Bueno, digamos que el top 10 No, top 10 no... Bueno, sí, digamos el desafío 10 Ya tengo que tirar la otra, ¿verdad? Y ya... ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah! No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, yo sabía que cuando se quedó así concentrada y dije, ahora me toca el reto a mí, bueno, no sé, Mateo, que me vaya a poner, Mateo, se es piadoso, y que, Mateo. Bueno, este fue a los, pero le voy a poner el reto a gusto. A ver, que hay en la cocina un poquito de esto, vamos a poner un poco de esto, ¿qué más? Sí, un poco de sal, un poquito de, ¿qué más? A ver, que hay en la nevera. Esto que es, sí, un poco de esto, ¿qué más hay por acá? Esto que es vinagre, un poco de esto, y esto que es. Pero es una cucharada solamente, no es un vaso. Sí, yo sé. Y, ¿qué más? Salto de suya, un poquito de esencia, un poquito de remedio, sí, en esto te lo vas a tomar. ¿Y en qué me lo voy a tomar? En esta tapita, en esta, esta. A ver. Bueno, listo, ahora cogemos un vaso, este, y comenzamos a combinarlo todo. Un poco de esto, un poco de esto, esto, ya. Espera. Ok, igual te vas a tomar la cucharada. Un poco de sal. Remedio no lo he hecho, porque eso sí no se puede combinar. Remedio con... Y que la mía está descartada. ¿Qué más? ¿Qué más? Remedio, remedio. No, fuck. Qué loca. ¿Esto crees? Un poquito de esto no lo va a dar a la misma. Es el bicarbonato, solamente lo que están pensando. Uy, qué... ¿Qué asqueroso? Ya. A ver, a ti se me va a dejar esto. A ver, a mí se me va a dar a la cucharada. A ver, a ver, a mí se me va a dar a la cucharada. Bueno, si se apaga la batería, ya no me la tomo. Ya, ya, ya. Bueno, si se apaga la batería, no me la tomo. Bueno, me la voy a tomar... Yo no sé qué hizo, eh. Ahí va, una cucharada. Entera. Ahí está. Que entera, eh. Ahí va, uno, dos, tres. Ahí va, uno, dos, tres. No, ya, no. Tráeme agua, tráeme agua, Manteo. Es horrible Bueno chicos, creo que No, no voy a humillar Si te gustó el video, ya sabes, no olvides darle like Comenta que tal te pareció este video Mateo te va a matar Así que acabado te haré todas mis redes sociales Ya sabes, yo soy José Alfredo Y nos vemos en un próximo video Chao Bueno, y nos vamos Y nos vemos en un próximo video